Hola amigos amigas de youtube y bueno bienvenidos al top 8 de lo mejor del año 2017 y ya toca un poco de fórmula 1 y vamos a resumir el gran premio de el histórico gran premio de Bakú que ganó Riquiardo y bueno pasó en ese gran premio un montón de cosas Saiz en la salida hizo un trompo los dos Forsythia que tenían el podio en su mano se chocaron Betel y Hamilton en el safety car el Hamilton frenó a Betel y Betel se cabreó y le dio un toque por al lado a Hamilton y bueno pasó un montonazo de cosas en ese gran premio que gran premio más loco Riquiardo se llevó esa carrera porque Hamilton se le descolocó el reposacabezas increíble y Betel le cayeron 10 segundos de sanción por lo que le hizo a Hamilton y después hasta el gran premio de Austria hubo muchísima polémica con el toque que tuvo con Hamilton y Lance Stroll quedó tercero votación le adelantó en la línea de meta fue un gran premio histórico la verdad de los más locos que he visto yo en la fórmula 1 pero bueno este gran premio seguro que es el mejor de la temporada Alonso sumó sus primeros puntos Belén quedó en los puntos y Sein también puntó a pesar del problema que tuvo en la primera vuelta y bueno vamos a ver el vídeo de F1 y a ver vamos a poner el vídeo sobre al final y vamos a verlo también hubo una bandera roja a ver se ve borroso lo siento se ve borroso lo siento No hay ninguna estroleada no es ninguna broma va muy en serio Lance Stroll ha terminado en el podio siendo el segundo piloto más joven en conseguirlo y ahora después de ver todo lo que ha hecho en esta temporada os preguntaréis cómo es posible que este tío haya llegado a un podio pues os lo voy a resumir en dos palabras sin errores el canadiense salió octavo hizo algún adelantamiento importante como el que le hizo a su compañero Felipe Massa y no se metió en líos y también Kevin Manos en algunos momentos colocó en zona de podio al final punto pero bueno Haas si tiene un coche más competitivo puede acabar en alguna carrera en el podio a ver veremos el año que viene lo que hace Haas En los tres primeros grandes premios Lance Stroll abandonó No se ha puesto muy nervioso ha mantenido el ritmo del líder y poco más se le puede pedir piloto del día según los fans y merecido aunque también merecido se lo tenía Valtteri Bottas que como he dicho ha terminado segundo por tan solo una décima de diferencia Lo de Bottas hoy ha sido una lección de pilotaje Es verdad Pues si Pues si no nos quedaría segundo Quedaría séptimo octavo No me acuerdo No me acuerdo Dos por uno Pero vamos que si hay tres o cuatro vueltas más Riquiardo nos gana la carrera Bueno Lo de la seguridad eso lo tienen que mejorar yo creo Yo creo que F1 tiene razón la verdad Pero bueno Ya por el paso del tiempo Baku irá mejorando la seguridad Y bueno En resumir este gran premio fue muy loco en lo que dos pilotos Lance Stroll y Riquiardo fueron los más beneficiados Y bueno espero que te guste este vídeo Dale a like su gente Hasta la próxima Saludos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video